¿Cómo ve la perspectiva de la música en el futuro de bandas en Argentina y en el exterior? Para mí estamos viendo como un... en Argentina al menos, ¿no? Como un... sería como un periodo de ventana, si se quiere, en el que a cada dos o tres años va a haber otra camada así fuerte de muchos artistas viniendo... que ya hay muchos artistas cocinando muchas cosas ahora, pero siento que la camada fuerte que haga como ese... lo que fuese 2017 para muchos pibes como nosotros, va a venir ahora nuevamente. Porque toda esa camada de 2017, para mí lo que pasó fue que luego terminaron direccionando su público masivo hacia tanto un formato más de rock, como fue el caso de Vos, ponerle que Vos... Él veía también mucho Batalla de los Gallos, que es freestyle en plaza. Que de ahí salieron muchos artistas mainstream que no son del palo del rock, sino como el Duki, C.A., Neopistea... Sí, una locura. Toda la camada. Sí, todo. Gente que, bueno, que ahora se canta como Vos para un lado más rockero, gente como el Duki, que es más underground del trap, pero... Sí, no es underground. Es la más mainstream del trap. Bueno, se volvió de mainstream, pero empezó siendo underground. Sí, y en ese sentido, lo que decía era como Vos, por ejemplo, pasó a ser más del público rockero, buscó más público rockero. Bandas como Conociendo Rusia también buscan más un público rockero. Bandas como Bando de los Chinos también van a ese público. Y después tenés otras bandas que quizás apuntan más a un público más popero, si se quiere, o más mainstream en el sentido de eso, como fue el caso del Duki. Veo dos formas, ¿no? Hay una metamorfosis constante que no para, no para de transformarse, y por otro lado es que para conseguir el respeto, en el caso de Wash, no solamente que tiene que, digamos, exponer todo su conocimiento y vincularse con algunos músicos que suenan en este momento, ¿no?, de la movida anterior, sino que además él cree en lo que hace y provoca. Provoca algo que es difícil de explicar, como vos decís, tanto en vivo como en la música que él propone. Para mí lo importante es que vienen de culturas quizás musicales muy distintas, pero después logran con su visión llevar a un público que entiende lo que le está diciendo. El público del Cosquín Rock entiende lo que vos le dices, en el lenguaje que vos lo dices. En su música, en su puesta en escena, en todo lo que propone, el público del Cosquín Rock entiende lo que vos dices. Por ejemplo, a diferencia de, no sé, Banda Los Chinos, que quizás es un público más popero, si se quiere, no es un público tan rockero. Es más bailar, más cantar, es otro tipo de público, pero está traducido en ese mensaje también. Quizás la gente que va a ese tipo de eventos también decanta en eso. Yo siento que los públicos masivos, 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 en cierto punto tenés que hacer premisas más básicas, ¿no? Como, bueno, primera premisa, ¿quieren bailar o hacer pobo? O sea, si vos vas a hacer una banda que la gente haga pobo o vas a bailar. Entonces, en ese sentido ya tenés el campo, es una premisa muy básica. Yo siento que lo que pasa antes de esa división es justamente ese festival donde vas y una banda vas a hacer pobo y otra banda vas a bailar. La banda que sigue es una banda como, no sé, sui generi. Y vos decís, bueno, no sé qué me encuentro, pero pasa algo. Tenés un variete ahí, digamos, que puedas aprovechar todo. Para mí los ciclos son así. Momento de olla, presión, donde está todo. Y mucha gente que está dispuesta a defender esa movida, como nos pasó a nosotros cuando encontramos esa. Y después eso evoluciona a algo, o sea, es una evolución a algo que es más masivo, pero más amplio también, en cierto punto. Y después para mí vuelve lo mismo con eso. En un momento va a haber bandas que van a estar todas cocinándose ahí en ebullición y en un momento van a explotar eso. Y para mí los ciclos son así. Por eso mi teoría es que en dos o tres años vamos a ver una camada muy fuerte de artistas muy grandes que van a estar haciendo cosas que quizás ahora ni pensamos que se pueda hacer. Y de las bandas nuevas muchas veces entra el elemento de las comparaciones, como Greta Van Fri que dice... Suena a Ale. Se parece a Zeppelin. Qué suerte que se parece a Zeppelin, ¿no? Para que muchos lleguen a esa música, ¿no? Pero lo importante es tener la propia identidad y creer en lo que uno hace. Después está todo el resultado. Sí, los temas que ahora iba a poner, está muy ligado en eso. Había elegido un tema de Marilina Bertoldi, que es del 2016, que en ese momento había sacado... Ella estaba en una banda que se llamaba Con Orquesta. Sí. Y que estaba muy en una movida, pero con este disco siento que hizo como una apertura a otras propuestas musicales más propias, que están buenísimas. Y ahora tiene una carrera tremenda, Marilina, y también siendo una referente musical de muchas mujeres, también artistas que están por debajo de... Ella fue la segunda mujer que ganó el Gardel de Oro. Exacto. Yo vivía en un departamento donde ella fue a tocar en una esquina y vino por primera vez aquí en San Francisco y empezó a repartir el disco. Era una niña, lo veíamos, pero... O sea, su puesta en escena fue tremenda. Y ella te llevaba el disco y te decía, toma... Entender que esa gente que ahora vemos en ese lugar es de Sunchales. Sí. O sea, es de un entorno muy similar al nuestro, en cierto punto, que supo canalizar también su visión artística de ese lado. Siendo una... Repito, siendo una referente también de nuestra generación y también principalmente de una generación que viene muy arraigada con la igualdad de género que viene a manifestar, que para mí es grandioso. Pero podías intuir el despegue que iba a tener artísticamente. Desde ese lugar... Lo escuché y no pude decir eso, está buenísimo. Si te gusta ese tipo de música, está buenísimo. Es como... Lo laburó un montón. Se nota que le puso un montón de laburo y su visión... Confió en su visión y es tremenda en ese sentido. Y el otro tema que elegí, bueno, es de Usted sin NMLO. Que es... También manda que en 2017 para mí sacó... En ese momento los comparaba con los Soda Stereo. Decía que iban a hacer los nuevos Soda Stereo. Y hay que tener coraje para hacer los Soda Stereo, ¿eh? Por eso te digo que entras en comparación y muchas otras cosas, pero qué suerte que a veces por un sonido característico, algún elemento que te retratrae a otro tiempo, a otra banda grande y... Yo la verdad que nunca vi la similitud de Usted sin NMLO con Soda Stereo. Pero mucha gente se la ve. Y era un trío y que tenían mucha proyección. Eso es algo que siempre pasó, como cuando estaba Soda Stereo y le decían es de Police. Sí. Es algo que pasa, pero también es como decir vos, qué lindo. O la banda opuesta. También. Siempre buscar el Boca River y nos perdemos de muchas cosas. Todo por qué? Por pertenecer a uno de los dos lados. Como mucha gente escuchó Soda y nunca escuchó un tema de Los Redondos. Y que por ahí ve la cultura ricotera como de un lado que no entiende bien por dónde va y también es una cultura muy nutritiva para Argentina. Era una banda independiente. Para mí Los Redondos arrancaron también lo que fue la banda independiente de Argentina. Y en eso era una banda enorme, enorme, muy grande. No hay banda tan grande como Los Redondos, creo, a nivel independiente. Sí, y que también algunos conocedores de música empezaban a compararlo con viejas bandas. Sí. Es una cadena que no tiene fin. Y es que la música mainstream que veíamos acá también es muy... Jefferson Airplay, por ejemplo. Y hacían lo mismo, pero ellos iban y pagaban a los hippies de la época. Y decían, no, no compareguemos. El Redondo de acá es otra cosa. Había una banda que sonaba muy a Creedence. Ah, ahí está. O sea, Callejeros tenía una banda antes que era una banda de tributo a Creedence. Y si vos escuchás Callejeros hoy, tiene cosas que son re de Creedence. Los solos de guitarra, la manera en que tocan la guitarra. Y es muy rara la comparación por ahí. A mí hasta que no me la dijeron o no la escuché y después la escuché y dije, claro, tiene todo el sentido. Porque cuando uno escucha música y le gusta mucho algo, después cuando traduce su musicalidad va por ahí, por lo que sabés decir. Y vos sabés decir lo que escuchás. Entonces, se nutren de eso. Bueno, esperamos. Esto se diría, pero bueno. ¿Cómo saben los pibes? Sí, sí, la verdad que da gusto escucharlos. ¿Aprendimos de ustedes? Ah, bueno, gracias, pero no pasa el día. Por lo menos a mí me pasa el trapo. Bueno. No sé, agradecerles. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que muchas gracias, muchas gracias. Un honorazo. Un honor que este muchacho de acá un par de años nos seguirá saludando cuando se reciba. ¿Seguirá viniendo? ¿Vendrá cuando lo inviten? Bueno, si no, nos vamos a buscar. Vamos a volver a salir el traer. Me están engañando. Acá hay algo raro. No puede conocer tanto. Bueno, pero por suerte existen personas así. Totalmente. Con mucho conocimiento y además cómo disfruta. Fundamentalmente eso, disfrutar de la música. No solamente tener los datos. Bueno, vos siempre me agradecés a mí que yo traigo invitados. Hoy te tengo que agradecer a vos porque vos los trajiste a ellos. Bueno, pero vos estabas en el mismo lugar donde estabas ellos. Ah, bueno, pero ya es la conexión con acá, con el señor de la trayectoria. Y bueno, de ahí se surge el puente. Así que te agradezco por los invitados de hoy. La verdad, un lujazo. El paso método de Yapa, que bueno, el hoy no vino, pero sábado 19 de febrero en la Peña Boquense se presentan un par de bandas a beneficio de, la verdad que, a beneficio, no sé, de Valentino. Así que está buenísimo que, si el que pueda y el quiera, puede ir a bancar la movida local y también contribuir al mismo tiempo en esta causa. Sí, tiene una entrada muy accesible, 300 pesos, y después tenés cantina, tenés para consumir y de paso disfrutás un excelente show con unas bandas. Cuatro bandones, toca Número Imperfecto, toca Britania, toca Internas o un Temple y falta una última banda que no tengo en mente, así que disculpe. Pero vos, Pepe, ya para esa altura estás en Buenos Aires, ¿ya? Sí. Bueno, encantaría verlo. Pero vas a poder escuchar eso porque vamos a transmitir en vivo desde allá. Bueno, qué bien. Sintonizar a radio. ¿Qué nivel el de la radio y difusión de San Francisco? Che, viene ahí, bancando a las bandas locales, como siempre. Es lo que tenemos que hacer, es nuestro deber. No solamente de música, muchas expresiones artísticas, pero bueno. Muchas veces nos han cerrado puertas y ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo, bueno, bienvenido sea. Así que le agradezco a cada uno. Gracias. Egu, como siempre, cuando... Él siempre está, ¿no? En órbita y por ahí baja y llega. Por ahí. Sí, por ahí, por ahí, no importa, pero siempre hablamos... Es el compañero ideal. No, no, es que empezamos hablando de música una vez y no paramos y seguiremos hablando de música. Somos largos también nosotros, ¿no? Sí, somos largos. Vamos a hacer la despedida durante la semana, antes que se vaya Pepe. Sí, obviamente. Vamos a pasar por Roy ahí, vamos a seguir hablando de música. Seguir pasando música. Sí, sí. También les invitamos. Esperamos a Nacho también que se dé una vuelta. Por favor, me voy a unir, me voy a unir. Muchas gracias a todos. José Díaz Cornejo, Nacho Castro y Eduardo Macaño, los malos conocidos que tuvimos en el programa del día de hoy. Ya recordó, Pepe, que vamos a estar transmitiendo el próximo fin de semana, el próximo sábado. Vamos a ir antes... El evento arranca a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, exacto. Nosotros arrancamos a las 8 del horario de nuestro programa, pero el evento arranca a las 7 de la tarde. Eso hay que destacar. Así que vamos a estar apoyados de músicos, buenos amigos, y bueno, toda la gente. Muchísimas gracias a ustedes. Nos despedimos con dos de los temas que trajo entre la tanta música que quedó fuera. Pero bueno, en definitiva, eso es lo importante, ¿no? Que algo, algo de lo que has traído formó parte de, y forma parte de lo que vos curtiste desde chico. Muchas gracias.